Episodio número 4. Julián, al habla. Hola a todos, aquí estamos con el señor Mini. De hecho le vamos a hacer una pequeña entrevista, al final de esa entrevista les daremos unos cuantos clips que hemos grabado pues ayer y la verdad que se lo ha currado mucho, espero que os guste. Bueno Mini, vamos a empezar con las preguntitas, ante todo, ¿cómo te llamas? Bueno, la verdad que me llamo Mini, como el de novia de Mickey Mouse. No, es broma. No, mi nombre es Matías Lasgoiti, tengo 26 añitas, soy argentino, nada, y todo tranquilo, montando en bici, con la HAPPY. ¿Cuántos años llevamos dando en bici? Hace 15 años de que ando en bici. ¿15 años? Pues igual yo también, unos 15 años. Mira, qué casualidad. ¿Cuáles son tus patrocinadores ahora mismo? En este momento, bueno, estoy montando para DAB, estoy montando para FIEN y para Paira. Y bueno, también tengo ayuda desde la distribuidora de 360 BASICOS. Muy bien. DAB, en serio, nadie se percataría, ni de FIEN tampoco, la verdad, ¿eh? No, el panorama. No, lo habías visto. Por si no, lo habías visto. Exactamente. Bueno, una cosa que, no sé, a mí me haría ilusión saber, a lo mejor otra gente, es cuál fue tu primera bicicleta. Qué marca, exactamente. Qué marca, exactamente. Porque a veces riders muy buenos empezaron con bicis muy malas. Por ejemplo, yo empecé con una Monty. No, yo tenía una GT que me había regalado mi mamá y mi papá para mi cumpleaños número 7, ¿me acuerdo? Y nada, estaba buena. Dentro de todo tenía su rotor, tenía lindas cubiertas. Era una bici común, pero bueno, era de las bases de GT, digamos. Y después me compraron una Harrowback Trail, la de Nyquist. Ah, con esta ya empezaste a dar más cana, ¿no? Con esta ya empecé a dar más cana. Me acuerdo que me gustaba usar el asiento de Nyquist bien alto y, encima que soy enano, lo agarraba como por acá. Y podía hacer doble barfina, así. Y bueno, épocas de dirt. Intentando imitar a su ídolo por el momento. Exacto, sí, sí. ¿Qué es lo que te impulsó a...? No, por el momento no, hasta el día de hoy todavía. Hasta el día de hoy todavía. Con Beba Nyquist y guau. ¿Qué es lo que te impulsó a tirar para adelante trucos y el BMX? Yo creo que lo que más me ayudó a progresar y a crecer y a meterme más en el mundo de la bici fue el tema de las amistades, la camaradería que tiene el deporte, las cosas que se disfrutan. Porque, por ejemplo, en un partido de fútbol, sí, un gol, se festeja, todo viene. Acá somos 20 chicos festejando el truco de uno, dando abrazos para todos lados, felicitando y eso es lo que motiva. Pero a mí me motiva eso. Y los lugares que conozco. Lo que llamamos el círculo. El círculo de la BMX. Exactamente. Exactamente. Y bueno, sobre eso, tres riders que nos podías nombrar, que te influenciaron mucho. ¿Qué nos podías nombrar? Nyquist, al principio, sin duda. Sebastián Schwager, un amigo de San Luis, un mítico. Vale. Un abrazo, Seba, por si lo estás viendo. Un saludo a toda Argentina. Y qué sé yo. Bueno, y hoy en día, por la marca para la que monto y eso, Gareth Reynolds es como bueno. Bueno, yo considero que Gareth Reynolds es el mejor rider streetero del mundo. Sí, sí. Me gustaba más su estilo punky antes, a su estilo moderno de ahora. Ahora es un señor. Es un señor. Allí estamos. Todos crecemos. Ya llega. Mira, tú antes eres un mamarracho y mira como está ahora. Tú siempre estás fuerte. Estás en buenas condiciones físicas, porque te cuidas y eso es bueno. Bueno, por un episodio que hemos hecho. Pex, ¿metal o plástico? Una gran pregunta. ¿Plástico? Sí, o sea, me gustan los de metal porque los he llevado hasta hace poco, pero el tema de salir siempre con cera, de buscar el bordillo que deslice, con el plástico, es como bueno, un poquito ahí y venga va. Comodidad más que nada. Claro, más que todo comodidad. La verdad que a veces salgo y no quiero llevar la mochila y todo, así que salgo así nomás y bueno, en algún lado vamos a ver. Dinos un truco que te gustaría aprender. ¿Que me gustaría aprender? Uh, uno que me gustaría aprender y que vengo luchando hace mucho. Ya que nos caes casi todos, bueno, que yo sepa. El doble peg hard 360. Vale, eso lo tenemos pendiente. ¿Cuál es el truco que te encanta hacer? Que me encanta hacer look down. Look down, vale. Dinos un lugar en el mundo donde te gustaría ir a montar o hacer un trip. Yo creo que Estados Unidos, la tengo pendiente hace mucho y sí creo que Estados Unidos. Mini, para despedirnos de todos los que nos siguen y espero que nos sigan mucho más de aquí poco. Sobre eso, suscribiros al canal. Mini, un mensaje de apoyo para todos los que empiezan a montar o quieren empezar a montar en BMX. Bueno, muchísimas gracias, por favor ayuden y suscriban, den like. Y nada, tengan una bici, traten de tener una bici en condiciones y usar protecciones para no lastimarse. Que al principio cuando uno aprende es cuando más se revienta. Así que usen casco, usen las protec y vengan a la Happy Bike. Pónganse casco y les esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Created by Zanac. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!